Si buscas un carrete de buena calidad y precio accesible, te presento el Corux 3000 de Rapala. Este es un carrete tamaño 3000. Normalmente este tamaño trae un arrastre de 10 libras, sin embargo este trae un arrastre de 12 libras. Trae un mecanismo de 8 valeros. Viene con bobina de aluminio y adicionalmente trae una de repuesto en polímero. En cuanto a capacidad de línea, en 8 libras 300 metros, 10 libras 195 metros y 12 libras 135 metros. Por ser ligero en peso y fuerte en arrastre, es una excelente opción para la pesca de lovina. Gracias por ver el video.